Continuamos con más información de la Ciudad de México y es que el problema del agua con olor a combustible en la Alcaldía de Benito Juárez aún preocupa a todos los pobladores de esa demarcación. Por supuesto que aquí le presentamos la historia completa. Hoy no he tomado agua, hoy ya me andé a comprar garrafones, porque de plano no me siento cómoda ni lavándome los dientes, evidentemente mucho menos cocinando con esta agua. La incertidumbre persiste en los habitantes de la Alcaldía Benito Juárez. Cada vez son más quienes aseguran que el agua sale de la llave con un olor a combustible. Que estaba sacando agua de la llave para llenar mi filtro y sí me percaté de este aroma. Lo grave creo yo es que el agua parece limpia, entonces a simple vista el agua parece que está bien, que no está contaminada, pero cuando la sacas del grifo y la hueles tiene este aroma. El estar en contacto con este líquido ha comenzado a tener efectos en la piel de los ciudadanos. Ya tengo como unos zarpullidos terribles, ya tengo tipo dermatitis en piernas, brazos, por lo mismo. Y luego en los ojos se me ponen colorados así, como que me pica y luego me sale la lágrima. Bueno, nos sentimos mal y temerosos porque ¿qué va a pasar? Si nos tomamos el agua, hacemos el alimento, con esa agua se imagina cómo va a salir el guisado, ¿verdad? A olor. Ahora además los tanques de los tinacos de ahí arriba, ¿qué va a pasar? Tenemos que lavarlos y desinfectarlos porque ya no lo podemos usar. Para los habitantes la situación del agua es preocupante. En redes sociales, vecinos de la colonia del Valle pidieron por su parte no consumir agua de la llave, así como acudir a un médico en caso de lesiones en la piel, levantar reportes ante el SACMEX y no difundir rumores. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante un comunicado, precisó que se realizaron inspecciones domiciliares en las colonias Nonoalco, Nochebuena, del Valle, entre otras, en las que se concluyó que el agua es de buena calidad, aunque aún hay estudios pendientes para analizar el líquido. En los últimos años, en la calle Añil, Alcaldía Iztacalco, vecinos han reportado olores similares. La causa, tomas clandestinas de combustible. Con imágenes de Francisco Martínez, Marco Fragoso, para Heraldo Media Group. Ahí lo tenemos y al respecto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, afirmó que la fuente contaminante se ubica al poniente de la demarcación y no hay riesgo de explosión. Entonces, el punto de origen está focalizado en una zona delimitada del poniente de la demarcación. De ahí viene esta problemática. Los análisis que se han realizado hasta el momento de las diversas muestras de los domicilios descartan la presencia de gasolina. Al parecer, la sustancia a la que se refiere los diversos reportes de esta zona de la Alcaldía de Benito Juárez pertenece a esta problemática. Se refiere a algo que pertenece a la familia de los aceites y los lubricantes. Hasta ahí van los análisis. Por cierto, hoy entregarán los resultados del análisis de las muestras de agua con olor a combustible. Fueron tomadas por SACMEX y de cisternas y también de llaves de paso en diferentes domicilios de esta zona desde donde persiste este problema. Así lo confirmó la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México. Y agregó también que, en tanto, han dotado con garrafones de agua potable a algunos vecinos. Fueron tomadas por SACMEX y de cisternas.